Hola, ¿cómo están? Me hacen una consulta y además una denuncia. Me preguntan, ¿no haber pagado los impuestos municipales de mi vehículo, es decir, los trimestres, es una infracción? ¿Me pueden llevar retenido el vehículo por no haber pagado los trimestres? Y la respuesta es sí, es una infracción. Pero no le pueden llevar retenido el vehículo por no haber pagado los impuestos municipales. Lo que corresponde es una multa. Tampoco pueden retenerle el vehículo por no tener gato, por no tener triángulo de seguridad o por no tener un extintor. Tampoco porque tenga la licencia o la carta médica vencida. Hago este video para alertar a los ciudadanos y para informar a los funcionarios policiales que la única forma de retener el vehículo es las causales que están establecidas en el artículo 181 de la Ley de Tránsito Terrestre. Además de eso, no es legal que usted coloque una multa, señor funcionario, y le diga a la persona, al ciudadano, que vaya a cancelarla mientras usted le retiene los documentos. El ciudadano tiene 30 días para cancelar su multa, lo dice el artículo 188 de la Ley de Tránsito Terrestre. Por último, le digo a los ciudadanos, mantengan una foto en su teléfono del artículo 181 de la Ley de Tránsito Terrestre, donde se muestra las únicas causales para retenerle el vehículo. No se deje engañar, es su derecho.